Los hábitos de los millennials están revolucionando el mundo de la belleza, el estrés de las grandes ciudades, el tiempo de exposición delante de dispositivos digitales, el tiempo dedicado a chequear las redes sociales, basta ya. Hola Laguner, si eres millennial el cuidado de tu piel necesita protección contra la polución, el daño que causa la luz azul y la oxidación. Os voy a presentar la línea Anmoler Blockage, un programa personalizado que se adapta al ritmo de vida de los millennials, combatiendo el envejecimiento prematuro causado por agentes externos e internos. Tratamiento Anmoler Blockage, es importante escoger un tratamiento que cubra las necesidades del momento. 24 horas de hidratación máxima, escudo antiedad gracias al Global Different Technology, que es exclusivo de Anmoler. Actúa como una barrera contra los agentes medioambientales presentes en nuestro día a día como la polución, la radiación solar, el estrés celular, la exposición a pantallas de dispositivos digitales. Es antiimperfecciones y purificante. Sus activos antioxidantes previenen el envejecimiento prematuro de la piel. Dos texturas, crema para pieles normales secas y textura gel para pieles mixtas grasas, con acción matificante, hasta un 92% de ingredientes de origen natural. Anmoler ha revolucionado el mundo de la cosmética creando unos boosters complementarios a nuestro tratamiento, que aportan un plus. ¿Me acompañas? Booster Multi Protector, es un protector solar y protector digital. Aporta un factor de protección 50 plus a nuestro tratamiento. Añade dos gotas del Booster Multi Protection a tu tratamiento. Detox Booster, súper detoxificante y energizante. Elimina las toxinas internas que asfixian la piel es antioxidante y antibacteriano. Perfecto para pieles que necesiten purificar o se encuentren en ciudades con mucha contaminación. Añade dos gotas de Detox Booster a tu tratamiento. Booster Belleza Instantánea potencia el efecto buena cara al instante. Acciones iluminador, antioxidante e hidratante para una piel visiblemente descansada y radiante. Mezcla dos gotas del Booster Belleza Instantánea con tu tratamiento habitual por las mañanas. Contorno de ojos Blue Eyes Defender. Anmoler tiene clarísimo que el contorno de ojos es la zona más delicada de nuestro rostro y por supuesto, los millennials también la tenemos que cuidar. Anmoler ha creado un contorno de ojos que protege contra la polución y el daño causado por la luz azul y la oxidación. Además combate contra los signos prematuros del envejecimiento y reduce las bolsas y las ojeras, generando un aspecto descansado en nuestra mirada. ¿Qué más podemos pedir? ¡Ah sí! Que el 98% de sus ingredientes son de origen natural. Aplicaremos el contorno de ojos mañana y noche, después de limpiar perfectamente la piel. Su aplicador metálico permite realizar un masaje descongestivo. Podéis guardarlo en la nevera para que cuando os lo apliquéis esté fresquito. La sensación es perfecta. Bueno laguners, espero que hayáis aprendido mucho de este vídeo. Como habéis podido comprobar, Anmoler ha creado una rutina de belleza que se adapta perfectamente a la mujer del hoy. ¿Cuántas horas al día estás delante de una pantalla de ordenador o con el móvil? ¿Sientes que tu piel está expuesta constantemente a la contaminación? Tenemos la solución, una gama de productos que satisfacen tus necesidades. Visita nuestra página web perfumeriaslaguna.com y adquiere tu rutina blockage. ¿Qué buster de Anmoler te gustaría tener? Yo me quedo con el detox. ¡Os leemos!